Aquí te cuento cuáles han sido las famosas que han podido tener el privilegio y el lujo de estar junto al sol de México y hasta de decirle, mi amor. Por supuesto que comenzaremos hablando de Mariana Yazbek y que incluso aseguran muchas de las canciones estaban inspiradas en esta fotógrafa que dicen también le rompió el corazón a mi Luismi. Estefanny Salas, por supuesto, es otra de las famosas que se enamoró perdidamente de él. De ahí pasamos a niveles internacionales y es que entre Daisy Fuentes, Genoveva Casanova y Mariah Carey, el sol de México, pudimos darnos cuenta, tenía un gusto bastante peculiar por las mujeres rubias y extremadamente conocidas y Araceli Arámbula, esta mujer con la que Luismi decidió tener a sus dos hijos, Miguel y Daniel. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí en ella y online.